Un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Brian Y hoy lo que vamos a hacer es el desafío de nuevo que ha salido de operación de enfriamiento Que se llama escóndete en un criomando sigiloso Que mi amigo Brian va a explicar que hay que hacer aquí Brian cuando quieras explica A la nieve, aquí era la nieve En rincón hay uno que lo hemos visto antes Y os recomiendo ir a rincón rincón con eso que hay uno Y después mi amigo os enseñará los otros dos donde están Cuando quiera Brian Estas son las dos ubicaciones que hay que ir Recordad que no voy a cortar el video Voy a también hacer lo que hay que hacer para este video Lo que hay que hacer en el desafío es lo siguiente Es muy fácil, así que no hay que hacer nada Es en partidas distintas Y también lo que hay que hacer es coger los muñecos de nieve Porque esos son los criomandos Los criomandos son los muñecos de nieve Y también hay que hacerlo en partidas distintas Si coges tres, porque son tres criomandos lo que tienes que esconderte Y no puedes esconderte en el... No puedes esconderte en tres en la misma partida No puedes, tienes que hacerlo en partidas distintas Si quieres hacer el desafío de los tres criomandos lo tienes que hacer en partidas distintas Así que bueno Vamos a ir al primero que está aquí en rincón rencoroso Ese es el primero que está aquí Aquí ha caído gente, mucha gente Lo que hay que hacer es sencillísimo Lo tenemos aquí Y nos escondemos ¿Habéis visto que es fácil? Es así lo que hay que hacer Y después Los otros dos están aquí arriba Los otros dos Marca Brian donde están Y los otros dos Y los otros dos están aquí chicos Ya sabéis que si esto os ha servido de ayuda Agradecería un montonazo que os suscribiré si le deis like Y nos vemos a la próxima Chao, chao